Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan revela su misterio de hombre Dios no todo acabará en el fracaso de la cruz por medio de la muerte se abrirá un reino de luz no es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar nos vamos transformando en imagen de Jesús este es mi hijo mi amado escúchenlo este es mi hijo mi amado escúchenlo hagan suyo su camino el camino de su amor siganlo en obediencia por su cruz hasta su luz el camino de su amor